vamos a ver lo que es la hidrólisis tu hay veces que echa una sal en agua y cambia el pH se vuelve ácida o básica porque las sales normalmente se disocian en agua vale, si tu echa sal en agua el cloro sódico se divide en sodio y cloro vale y hay un montonazo de átomos de sodio y cloro sueltos por ahí entonces que pasa cuando reacciona el sodio y el cloro con eso tu sabes que por ejemplo el cl- proviene del ácido clorhídrico que es una base fuerte si esto reaccionara con el agua tu sabes que lo que va a pasar es que va a quedar el ión cloro y el ac3 o más que pasa que como es un ácido fuerte esta reacción está totalmente desplazada para la derecha es decir que la reacción inversa no se va a dar a esto si este es un ácido a esto se le llama la base conjugada vale de este ácido en este caso si el ácido es fuerte muy fuerte como el ácido clorohídrico la base conjugada va a ser muy débil porque la reacción está totalmente desplazada a la derecha y no va a reaccionar la reacción para acá no se da así que queda neutro no pasa nada eso no reacciona para acá así que por mucha sal que tu le metas no va a reaccionar para acá y con el sodio pasa exactamente lo mismo el hidróxido sodic una base muy fuerte si tú la hecha te va a dar el ión sodio y el OH- pero esta reacción como es una base fuerte va a estar muy desplazada hacia la derecha así que la reacción contraria que esto reaccione con los OH- del agua para esto no se va a dar esta sería una base y esto es el ácido conjugado y además esta es una base muy fuerte entonces tenemos que cuando yo ese unasal que proviene cuyos iones provienen de un ácido fuerte y de una base fuerte el pH se queda igual no cambia porque no se gasta ni AC3 o más ni o AC- se queda igual y se dice que la reacción es neutra y queda el pH 7 ¿vale? Dios, pita ¿vale? está aquí bien, ¿no?